La señora, Valeria Arellano, y su hija, Antonia Arellano, también hija de Ramiro. A ver, a ver, a ver, pausa, pausa, es que ya no estoy entendiendo nada. ¿Cómo? Explícame, porque, o que alguien me explique, por favor. No hay mucho que explicar. Yo también soy hija de Ramiro Ponce. Y aquí está el acta de nacimiento que lo constata. Bueno, ¿qué pasa? Jaime, por Dios, ¿podemos empezar con esto? No te imaginas, de verdad, cuántas cosas todavía tengo que hacer. Lo sé y lo siento, Edubina. No podemos comenzar la lectura todavía. A ver, pero si nosotros somos los únicos beneficiarios. Me temo que no. ¿Qué tal? Perdón por llegar a esta hora, pero es que no pasaba ningún taxi. ¿Quiénes son ellas? Puedes preguntarnos a nosotras, ¿no? Ya estamos aquí. Hija, por favor. Jaime, por favor, contesta la pregunta. ¿Quiénes son estas mujeres? Son beneficiarias del testamento. ¿Cómo? Siéntense, por favor. Ambas están incluidas en el testamento. La señora, Valeria Arellano, y su hija, Antonia Arellano, también hija de Ramiro. A ver, a ver, a ver, pausa, pausa, es que ya no estoy entendiendo nada. ¿Cómo? Explícame por qué, o que alguien me explique, por favor. No hay mucho que explicar. Yo también soy hija de Ramiro Ponce. Y aquí está el acta de nacimiento que lo constata. Aunque no tiene el apellido Ponce. Porque yo no quise. Procedamos a leer el testamento, por favor. En la Ciudad de México, siendo las 11 horas del presente año, comparecen ante mí licenciado en Derecho Jaime Robles, notario público titular número 15, compareció en mi despacho profesional. Entonces, el jefe tenía otra familia. ¡No! No, no, no es otra familia. Esas mujeres no son nada nuestro. A ver, mamá, pues sí lo son. Tanto que mi papá los incluyó en el testamento. Y no solamente eso, también les cedió la mitad de la venta de esta casa. Pero ¿cómo pudo hacernos esto? Nosotros somos su familia. Pues no les voy a dar nada, fíjate. Nada. Ya se los dije en la notaría, ¿eh? Esta casa no se vende. Mamá, es lo que mi papá quería. No podemos hacer algo que no era la voluntad de mi papá, por favor. Sí podemos. Sí podemos, fíjate. Y esas zorritas no van a venir a poner un pie aquí, ¿verdad, mamá? Sobre mi cadáver. Mamá, tenemos que pensar mejor las cosas. No podemos llegar así como así. Mi amor, la mitad de esa casa es tuya. Y si esa bruja no se quiere salir o no quiere vender su parte, entonces nosotras nos vamos para allá. Ahí no viste las carotas que tenían, ¿verdad? Seguro nos odian. Es tu patrimonio. Y yo lo único que quiero es que tú tengas una vida tranquila, una vida feliz. Pero no me quiero ir, mamá. Me gusta estar aquí. Además, esa casa está lejísimos. Es otro rumbo, otra manera de vivir. ¿No entiendes? Te entiendo perfecto. Pero mira, tú bien sabes que este departamento es rentado. Y yo llevo muchos años pagando la renta mes con mes. El dinero que nos mandaba tu papá nos alivianaba muchísimo. Pero eso se acabó el día que tu papá murió. No entiendo por qué nunca aceptaste que nos comprara un depa. Él siempre te lo ofrecía. Mira, yo lo sé, pero... Mira, yo acepté que él se hiciera cargo de ti, de tu educación, de tus gastos, pero yo no era su responsabilidad. Tú sabes que tu papá y yo nunca fuimos pareja. Y... esa casa es tu herencia. Lo extraño. Chiquita, yo lo sé. Ven, ven. Pero en serio, mamá, no me quiero ir. Puedo empezar a trabajar para pagar mi escuela. Puedo vender galletas, puedo hacer pasteles. Algo debo de hacer más de la pensión. Antonia, no, no empieces con eso. Nos vamos a ir y ya, ¿ok? A ver, hermanita. No sé por qué te cuesta tanto trabajo entenderlo. Mi papá tuvo otra hija y ya. Ya está. Así son las cosas, rey. ¡Jamás voy a compartir esta casa con ellas! ¿Me entendiste? A ver, pues no tenemos otra opción por lo que veo. Es mejor que te calmes. Tú sabes muy bien que no te hacen bien los corajes, rey. Pues no, no, no las quiero aquí. ¡No las quiero aquí! ¡Bien, bien, bien! ¡Adelante, bravo! ¡Bravo, rey! ¡Bravo, hermanita! Sigue rompiendo cosas para ver si así te cortas y terminamos todos en el bendito hospital. ¡El resultado te odio! ¡No! ¡No! ¿Cómo pudiste, papá? ¡Papá! ¿Cuál es su nombre? Amalia para servirle. Mucho gusto, Amalia. Con permiso. Sí, mamá, que todo está bastante. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Bueno. ¿Se pueden instalar en el área de servicio? Está muy cómodo, ¿sí? No, no, no. Fíjese que no. Mira, nos vamos a instalar en el cuarto que tú nos indiques, pero de esta casa no nos vamos a ir. Ay, pues, ¿qué crees? Que aquí no hay espacio. Pues, más vale que vayan haciendo espacio, porque nosotras de aquí no nos vamos. ¿Cómo la ven? Está bien, está bien, está bien. El cuarto de huéspedes ahí está muy cómodo, pero a menos de que no se necesite, yo les aviso, ¿sí? Oye, mamá, pero ese cuarto ni siquiera está en condiciones. No sirve el baño. Mamá, pues, ahí está, perfecto. Nosotras podemos arreglar ese cuarto, lo podemos llamar un plomero que arregle el baño y así lo vamos acondicionando a nuestro gusto. Muchas gracias. Amalia. Díganme a sus órdenes. Un favorzote. ¿Nos puedes llevar esto al cuarto de huéspedes? Con mucho gusto. Muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias. Pásale, por favor. Adelante. No, ya, no es para tanto. No inventes, mamá, el baño apesta y no te sientes en la cama que está asquerosa. O sea, ¿neto te vas a conformar con las migajas? Antonia, mira, este cuarto lo vamos a acondicionar como nosotras queramos, a nuestro gusto. Y lo del baño es lo de menos, hombre. Llamamos a cualquier plomero y nos lo arregla. Lo importante es que vamos a empezar aquí una nueva vida. ¿Una nueva vida? Pues eso dice lo de Dubina y a Renata, porque por lo que vi, nos van a hacer esa nueva vida imposible. Pues no les hagas caso. Y ya, con eso tienes. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.